Buenas tardes, profesor. 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 Muchas gracias. Todos, por favor, al fondo, número 22. Y más grande, el canal de... Hola, yo te quiero preguntar, Francisco Mastón, ¿cómo puede entrar en contacto propio, digamos, a la humanidad, en este grado de violencia, para que le haga un presidente como él, de que al final también es un solo de muy, muy bien, y también es un presidente. Bueno, como soy el actor, es un grado. Mira, cuando... Cuando el cuerpo, un material así como este, que es 100% de la... Yo... No sé. Bien. Como se guía... Yo creo que el actor con un fin, que se llama a mi... Si sospeito... Es que es todo lo que... Y... En... ¿Cómo llegar a este tipo de mundo? ¿Cómo llegar a este tipo de mundo? ¿Cómo llegar a este tipo de mundo? Gracias por ver el video.